Chocolates, ¿quién pide Chocolates? Chocolates, ¿quién pide Chocolates? Yo quiero un Chocolates Ya le va a acabar el chile de la señora Míralo, eh Ya va a buscar agua, va ¿Cama, si alguna vez tuviera la posibilidad de entrar en esta? No hombre, ¿cómo que? Estabamos a prueba, ¿sabes? Se encantó la posibilidad No, ¿cama? 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 Es el McDonald's El McDonald's, el McDonald's, el McDonald's Pero no se vale, ¿cama? No se vale, porque tú solo eres lo tragó y tienes que chocarse, tío No, porque son picados ¿Cama con aquel? ¿Qué dice? Que le pone Chocolates Y dice a las cosas ¿Cama con aquel Chocolates? ¿Se muere? Se muere, se muere Es que es viejo Dicen que es lo de las hormigas de la Chocolates Pero si hay un palo aquí, ya no va a estar en el show ¡Ay, ay, ay! ¡Escuchen! ¿Dónde lo rato? ¿Dónde lo rato? Ay, niña, ponga atención Espérenme, permítame Le voy a preguntar Le voy a preguntar ¿Qué es eso? O sea, ¿cuántas, Carmen? Dos Se me multiplicaron para compartir Fíjate Porque cuando llegué a la sede Va a llegar a pesar de 145 libras en un día Es que niña Tienes que aprender a... ¿Qué estás pensando con los pupusas? ¡Carmen! Ah, estoy adieta Ya la voy a bajar Carmen Hola Carmen Tienes que aprender a medirte, mamá Pero ahorita tú haces el gran bajo de aquí De nada, siempre llegué a hacer el piso De nada, siempre llegué a hacer el piso Ya sé si el que se me conmigo Sí, por favor Ya me quitaron una La mitad de esa A ver, eh Es por el bien de ella Gran plato de desayuno que comió él Es que él es él y vos, mirate, hija Con razón es que nunca pasas de las mismas 135 libras, hija Oiga Cataleya, mirame Cataleya, mirame Cataleya, mirame Cataleya, mirame ¿Vos cuántas pediste? Cataleya, ¿vos cuántas pediste? Dos 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 Qué barbaridad Dice Marjona Parra Gracias Cataleya ¿Vos cuántas pediste? Dos 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 Pidones Qué barbaridad Es cierto, es cierto ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Dónde está con Keto? Dice ahí ella Tanto yo enojó la gripa Vaya Carmen, mira Mira Dani, yo ve Carmen, mira pues Mirame, pues Te has quitado ese pelo de la cara Ay, hasta eso me choca ya de voz Ya, ya, ya Ya, ya Es la verdad, ya Vaya 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 ¿Y para dónde vamos? Yo solo les quedaba para allá, para la casita mía Pero dónde estamos, no sé En la usina paz En el río Lempa En el río Lempa En el río Lempa Ajá Y pertenece a dónde? A Murazán Si me decidiste ganas una manzana Ajá, ¿por qué? ¿Aquí es dónde? ¿Qué departamento? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estamos? En el seis míos ay, no, que bruta la niña Da más risa que de payasa, fíjate porque de payasas nada mire, mire, mire la cara nomás deberías de trabajar dentro pues sí, mi chau Rigo Lempa, departamento de San Felipe estas fichas están jodidas vos tenías que haber ido a la escuela fíjate, Carmen habría de responder otra vez, viejo de Chiderato o a Básico hoy le voy a preguntar a Choco fíjate, Choco es la primera, mirá Choco, ¿qué departamento es? Cuscatlán ay, mi hijo, estamos igual Choco, ¿cómo jodiste en el pasado? aquí no es San Miguel la norma aquí puede ser Usulután la Heidi, la Heidi, sí, es inteligente para Gilo, Gilo, el sabio estamos en San Francisco, Menéndez es que creo que estamos en cabaña San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente donde va toda la gente San Vicente donde lo no tengo comido la gente había comido pero que anda bien tranquilo vaya entonces Carmen, si andamos en oriente ¿eso qué quiere decir? que vamos a ir a la casa y vamos a ir a comer un ratito que pase de pasada ha estado bien, pero... un ratito que pase de pasada ha estado bien... no lo niña, rutina tampoco le vendo la cámara acá está no oye, cuando me levanta ese de la Carmen que se me la hace y yo venía así y yo que estaba bien la veía la veía y me hago frenos no 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 pero quien me admira la cata le llego yoga porque allá le digo tata le llamo te vas a bajar a orinar le voy a andar la gano la veía venítenme y viva y dormida y dormida va y pasa la noche le iba a sentar en el puente y que tiene que ver el nombre del puente con el puente pues si estaba la cantaleya dormida en el asiento y pasa la nayel pero quería sentarse con ella y como le hizo y dormida le hace la cara de nudo dormida y yo le puse cara de nudo dormida hasta dormida tener la cara de nudo cara de soco te van poner entonces una alegría porque al pobre sapito como que es pelota para acá lo corrían de aquí para acá lo corrían de aquí para la esquina yo le prometí esa cosa que a las 12 de mediodía lo va a prestar pero que se meta pero a este lado estamos a mi gente vaya entonces de carmen si estamos en san vicente eso quiere decir que vamos para san miguel y después de san miguel vamos para a tu casa a tu casa dios mío no es lo que estoy diciendo vaya vamos entonces para el carmen ok qué expectativas tenés qué expectativas tenés ver tu casa ya hecha hija ver los grandes avances de la casa hace cuándo es la última vez que vinimos un mes yo vine mire yo vine después pero no solamente estaba en el hoyo de la fosa el día de los 800 dólares de qué viejo dígalo viejo 800 dólares de qué de un viaje a la cueva de un viaje a la cueva que hice a México 800 dólares de qué dijo de un viaje que hice para la cueva de México dígalo viejo quiero saber qué es 800 dólares que gastó el dinero intocable por venir a a ir a ver a mi chavo a la cueva por venir a ver a su ex porque no podía vivir sin él mandaste la desesperación que tenía ahí gastaste ese dinero por venir a ver a un hombre pagar uve, pagar opedaje y todo todo, todo incluido ni el diablo hizo eso no, ni el diablo se extravió tanto entonces de carmen qué esperas ver ahora primeramente a su ex otra vez a su ex otra vez a su ex otra vez cala en fuera es que así está esta bicha ahorita está perdida otra vez no hay que decir que encima vaya ahorita lo primero que quería ver es mi papá quítate de pelo la cara por favor carmen mi papá no tuviera pelo me tuviera fregando como diciendo pay ese hijo Siempre está enfriando, ya lo hicieron, y hoy tenés? No, no, ni siquiera. ¿Cómo estás? ¿Fuiste? Estás bien. No, ni siquiera nos vio con el pelo, no me vio. Pero hoy vio anda bien diva, con el pelo suelto. Siempre lo anda amarradito, pero hoy lo anda suelto. Pero vi que el planchado le aumenta un poquito. Le aumenta un poquito, ahí está, Carmen. Si, la cama le va a donar al lado, ya. y así lo primero es ir a ver a mi papá es que ahorita no vas a ver tu papá, no nos demos paz hombre no, no de verdad lo primero que sale es dar a los peritos después lo de la casa ajá, acabas ni jalera con los papás y no con la Shakira con los cuatro de ellos con la Shakira Guadalupe espérame como se llama el otro? como se llama Guadalupe queotoso el otro se llama, el tuyo se llama la Shakira Guadalupe a donde me puedes invitar por ahí cerca de la Carmen porque lo que vamos a ver es un poco rápido así como fugaz a la laguna, a la laguna la laguna está muy finita ahí será cierto eso yo vi el video yo lo vi también cuando vayamos a la laguna va a ser como algo recreativo para los niños y todo lo que dijimos que íbamos a hacer ahí pero es que avisarle a la señora de la Comunidad Omega ¿qué pasó? le pusiéramos ahí que vamos para el Omega ahorita no, porque muy tarde ahí a la diputada el tío yo estaba viendo ahí una bola en Google como usted dijo Google hay algo extremo o algo no está tan extremo pero en San Miguel dice que hay un volado que es el salto extremo del mono no es que es como piscina, un trato o gane un gancho balneario es entonces vamos a buscar algo no es cierto, no anda la Andrea pero anda esta gallina anda la otra que si es agua anda la otra que si es una peña tiene miedo a tirarse bueno, entonces a ver que encontramos el camino y si no cuando vayamos de regreso pero de regreso esta desgraciada nos quiere quedar pues si se va a quedar y lo bueno que se dice solamente voy a venir a lo de los otros aquí y de ahí de nuevo para atrás tiene que ser antes tiene que ser antes, ¿cierto? tiene que ser antes tiene que ser antes es porque le va a pasar lo mismo no salto porque le quedó en la casa ajá, haz lo mismo no hay problema todo el tiempo busca la misma excusa porque sabe que después buscamos algo extremo ya te estoy viendo vicha, vos es pura excusa nomás y para ver a tu ex que no podes vivir sin nada 800 dólares en el aire si, es cierto, a ella se lo te voy a ella se lo te voy y dale vicha y desde el que le esta diciendo lo mismo le pregunta a usted y le responde a la hierba ajá y a ver, ¿cuánto le traje este piso? otro otro piso ahora mi polvo traigo una polvo por eso te lo gastaste es que era entre 200 y 200 no 800 dólares es que ella de la cuenta lo saca en las bolsas de la banda y no que de la cuenta lo saca va, de la intocable y el polvo trae el polvo el polvo, el polvo, el polvo el polvo, el polvo el polvo yo de mi soldito di no de mi jajajajajajajajaja